Música Estudiantes del taller de educación laboral Francisco Linares Alcántara participaron en el simulacro de terremoto que se realizó en 14 municipios en el estado de Aragua. 32 alumnos de la escuela especial en el municipio Francisco Linares Alcántara participaron en este simulacro realizado con el fin de promover la cultura preventiva en las instituciones educativas. Aquí se evacuaron estos niños acá de este colegio, se evacuaron porque tenemos un epicentro en Caracas a 10 kilómetros de La Guaira y a 20 kilómetros al norte de Caracas. El movimiento telúrico comenzó a las 10 de la mañana, ya en pocos minutos como pueden observar se evacuó a todo el personal administrativo, personal obrero, a los estudiantes, a los niños especiales que tenemos acá. En menos de 15 minutos. Funcionarios de protección civil y policía municipal participaron en las labores de evacuación y atención de los heridos en el simulacro. Donde también participaron grupos de rescate del municipio y funcionarios de protección civil de Linares Alcántara. Fueron 16 funcionarios, tuvimos la presencia también en el apoyo de la alcaldía y policía municipal. Esta actividad se realizó a escala nacional donde se estima la participación de al menos 20.000 personas entre funcionarios de los diferentes cuerpos de seguridad y personal que colaboró en el simulacro.